Hola, soy María Ángeles Bonet Aracil y pertenezco al Departamento de Ingeniería Testil y Papelera de la Universidad Politécnica de Valencia. En esta presentación vamos a hablar de los nanomateriales, y concretamente nos vamos a centrar en las posibilidades de clasificación de los mismos. La presentación se basa en los siguientes contenidos. Tenemos por un lado un índice de contenidos en lo que veremos, vamos a hablar de una introducción, una definición de lo que serían las nanomateriales, pasaríamos a hablar de la clasificación de los nanomateriales y por último unas consideraciones finales a modo de resumen. Si empezamos con la introducción, veremos que el objetivo de esta presentación es entender los criterios por los cuales se pueden clasificar los nanomateriales y la razón de centrarnos en este objetivo es que se trata de una disciplina relativamente nueva y dependiendo de los autores existen distintos criterios para poder clasificarlos, por lo cual nos vamos a encontrar que en distintas publicaciones o en distintos ámbitos vamos a ver que se clasifican de distintas formas. Bien, si entramos ya en lo que sería la definición, veremos que hablamos de nano, lo que significa que estamos hablando de 10 elevado a menos 9, y metros, es decir, estamos hablando de la dimensión del material, que serían metros. Cuando hablamos de nanomateriales, serían materiales con dimensiones nanométricas y lo que sí que está comúnmente aceptado es que con independencia de quién sea el autor que hable, cuando hablamos de nanomateriales, estamos hablando de dimensiones que están por debajo de los 100 nanómetros, con independencia de la clasificación que aplique cada uno de ellos, el que se asigne esa dimensión por debajo de los 100 nanómetros está bastante extendida. Lo que significa que vamos a hablar de materiales o de dimensiones que están entre la estructura atómica y la estructura micrométrica. Bien, aquí podemos ver en pantalla una posible clasificación en la que hablaríamos de nanomateriales en una dimensión, dos dimensiones o tres dimensiones. ¿Qué significa que vayamos a hablar de estas tres dimensiones? Significa qué dimensión es la que tenemos a tamaño nanométrico, es decir, en la primera parte de arriba, en la que vemos distintas capas superpuestas, tendríamos un material o un nanomaterial en una única dimensión. Esto implica que la distancia nanométrica podría ser bien el grosor de cada una de las láminas o, como podríamos observar, la distancia que tenemos entre cada una de las placas. A la parte derecha de la representación de uno de nanomaterial, vemos una imagen de un tipo de productos que podrían perfectamente asignarse a esta definición. Si le pasamos a las materiales en dos dimensiones, significa que tenemos dos dimensiones nanométricas. En este caso podemos ver en el centro de estas representaciones dos superficies que pueden ser cilíndricas o más bien tubulares, en las cuales vemos que la sección transversal, tanto el plano que correspondería a la sección transversal, si nos movemos en la dimensión X o en la dimensión Y, sería nanométrica. Por tanto, tenemos dos dimensiones nanométricas y lo que estamos viendo aquí es que la longitud puede ser indefinida, pero la sección transversal tenemos un plano nanométrico y, por tanto, hay dos dimensiones que corresponden a medidas nanométricas. Esto nos daría pie a obtener, por ejemplo, en vez de nanocapas, como en el caso anterior, nanotubos o nanofibras. Y, por último, los materiales en tres dimensiones nanométricos sería aquel en el que cualquier partícula tenga un tamaño de lo que podríamos definir como un nanopolvo o como una nanopartícula. Es decir, si me muevo en cualquier dirección de la partícula y la voy a medir, tanto si me muevo en el eje X como en el eje Y como en el eje Z, los tres ejes van a tener dimensiones nanométricas. Entonces, esto nos da pie a obtener nanopartículas. Hasta aquí podría ser una de las clasificaciones que podemos ver en pantalla, una de las referencias bibliográficas que habla de este tipo de clasificaciones, pero no es el único sistema. Existe un sistema de clasificación que nos permite hablar incluso de lo que serían materiales en cero dimensiones nanomateriales. Este nanomaterial corresponde a lo que comúnmente se está hablando como nanoclústeres o nanodispersiones. Se trata de partículas muy individualizadas y de dimensiones nanométricas. Después tendríamos en una dimensión que corresponde a nanomateriales, como podríamos haber definido previamente, que serían los nanotubos o las nanocilindros. Entonces, aquí realmente lo que se está haciendo es darle importancia a la dimensión predominante. En este caso, la dimensión que predomina está en una dirección que sería la longitud del tubo. Si en este caso nos movemos, por ejemplo, a los nanomateriales en dos dimensiones, veríamos que las nanocapas o las nanoláminas que antes se clasificaban como 1D, aquí estarían clasificadas como 2D. ¿Por qué? Porque tenemos una dimensión nanométrica y realmente la dimensión que cobra importancia para el material son en dos direcciones. En este caso sería, por ejemplo, X e Y, dimensiones relativamente convencionales, y nanométrica solamente el grosor, que sería la dirección Z. ¿De acuerdo? Y por último, tendríamos un nanomaterial en tres dimensiones, cuando supondría, por ejemplo, la agregación en tres direcciones de nanomateriales, como los que habíamos visto, por ejemplo, en el caso cero dimensiones. Pues bueno, aquí tendríamos otra posible clasificación que iría desde cero dimensiones hasta tres dimensiones. Totalmente diferente y realmente lo que vamos a ver es que podemos clasificar los materiales en estas distintas clasificaciones, pero lo que importa hoy en día es que estos materiales son una auténtica revolución por las propiedades y por el tipo de versatilidad que nos van a dar a la hora de poderse aplicar a distintos sectores industriales, como pueda ser en la electrónica, en el campo de las pinturas, en el campo de textiles, en el campo de la biomedicina, etc. Esto es lo que realmente importa, pero hemos considerado interesante que se conozca cuál es la clasificación de los nanomateriales. Sin embargo, una de las clasificaciones o la clasificación que más cabida nos podría dar, pues podría ser, desde mi punto de vista, sería la previa, en la que hablamos de una dimensión nanométrica, dos dimensiones nanométricas y tres dimensiones nanométricas para definir el material. En este caso, hablar de cero dimensiones es como si no estuviésemos hablando de un material, pero eso es una opinión particular. Entonces, para finalizar, lo que vamos a ver son las consideraciones finales en las que podemos ver que, aunque hayan distintas clasificaciones de los nanomateriales, está comúnmente reconocido que un nanomaterial sería aquel material cuyas dimensiones están por debajo de los 100 nanómetros. Y, dependiendo de los autores, los vamos a clasificar en función de que la dimensión nanométrica sea la que va a definir la clasificación o en función de que la dimensión, que es mucho mayor que la nanométrica, es la que define la clasificación. Con esto, finalizamos esta presentación y solo me quedaría agradecer la atención.